Esto me llegó. Bueno, las Wacom son un poquito costosas, entonces tuve una Wacom anteriormente y funciona completamente, pero el lápiz le pasó un accidente en el que yo estaba tratando de limpiarlo y al tratar de limpiarlo se paró esta partecita, se dañaron algunos circuitos, no sé, la cabeza se dañó y dejó de funcionar. Totalmente nuevo, lo usé bastante, pero todo está nuevo, no alcanzé ni siquiera a cambiar el tip. Fue una... ¿Qué puedo decir? Feo. Compré uno de estos de Colombia sale costosísimo y comprar una Wacom es aún más costoso, sobre todo la Intuos que yo tenía de 13 pulgadas. 13 pulgadas o la media, creo que era la media. Ya que era casi el mismo precio comprar una de estas nuevas, sobre todo por unas soluciones que tienen muy chévere. Tiene un conector, un adaptador para poder conectarlo a cualquier pantalla, como la de un celular, y puedo trabajar en cualquier lado, de hacer un dibujo, hacer un sketch. Y eso me gustó bastante. He traído unos guantes, varios tips, hasta un forrito. Todo... Creo que eso fue lo que compré. O si no... Ah no, eso era comprado en China. Te cagué. Bueno, abramos este producto a ver qué tal. Entremos al mundo material de nuevo. Vamos a ver acá... ¿Qué hay? Imagino que hay algo de publicidad. Pablo. Creo que esto no trae el adaptador que estaba diciendo. Va a tocar encargarlo a China. O lo compro por acá, quién sabe. Voy a necesitar de nuevo. Voy a necesitar de tu ayuda, señorita. Me encanta este papel. ¿Cómo hago para sacarlo? De cabeza, me imagino. No trae una... Hay como para jalarlo y sacarlo de acá. Entonces... Me encanta este papel. ¿Qué es esto? Es como un plástico, una bolsa plástica. Bueno, está esto. ¡Ah! ¡Sí trae los adaptadores! ¡Qué bueno! Pensé que como lo vi en Aliexpress y lo compré en Amazon, era diferente, pero no, sí trae los adaptadores. Qué chiquitos. Qué chiquitos. Qué chiquitos. Qué chévere. El cable, adaptadores, las puntas... Pero qué feo que no lo traiga como en la Wacom, que la Wacom viene así, con el reposalapicero, como este, me imagino que es el reposalapicero. Y... ¿Y qué? Y adentro trae las puntas. Hasta el anillito para poder zafar la punta. Este debe ser el reposalapicero. ¡Uh! ¿Qué es esto? Ah, está al contrario. Ok. Me imagino que se pone ahí. Y... ¿Qué es parecido? No es tan diferente. Es muy parecido. Solamente que acá es plano y dice parblo. Me compré un parblo. Chévere. Se coloca ahí. Ok. Estas las cajas. Me imagino que son instrucciones. Como si tuvieran que necesitar instrucciones para usar una tablet. Vamos a mirar los cables. Me estoy emocionado. Esto lo voy a usar tanto. Ah, qué chévere. Y trae hasta los... Las correitas con velcro. Que eso es importante. No más cables, por favor. Chévere. Trae un pañito. El guante que estaba diciendo. Ay, me encanta este Ziploc. Nunca lo voy a guardar ahí. Ah. Los dos adaptadores. Uno USB-C. Y otro con USB-Micro. No sé cómo se llama ese. El C. El micro. Que ese es el típico de los celulares antiguos. La guía. Los tips. Que esto es muy importante. Estos se van rápido. Pero en la guaco mía yo no... Ni usé el primero. Y vamos a ver... La tablet. Lo que tanto habíamos esperado. Además es un poquito más grande que la mía. Y estoy emocionado para ver cómo... Cómo se siente. Cómo la superficie. Totalmente inútil. Tratando de abrir esto. Esto debe venir con instrucciones para abrir este plástico. Es como mucho más resistente. Voy a rayar la tablet. Vean. Pecoli. Listo. Vamos a sacarlo. Oh. Parece como si yo hubiera sido usada. Tiene estas cositas. Acá no sé si el reflejo la deja ver. Es como si yo fuera usada. Aclaración. Había. Un film. Una capa de protección. Entonces no es que venga rayada. Ni que se raye cuando la usas. Porque se raya. Sí. Sino que trae como un plástico por encima. Me imagino que está todo lindo y bien bonito por debajo. Yo prefiero este. Al que tiene la pantallita. Porque el que tiene la pantalla son muchos cables. Yo tuve una nueva versión. Con el Cintiq H3HQ13 pulgadas. Y era muy chévere dibujar en la misma pantalla. Pero que no fuera touch. Y pudiera como agrandar. O achicar. Hacer zoom in. Tocar. Como que se reflejara totalmente la pantalla. O el Illustrator. O el Photoshop. O lo que estaba trabajando. Y fuera simplemente de funcionarlo. Tenía que ponerle los controladores. Configurar eso. Y. Eso fue mamón. Entonces. Y. Aparte que. La gráfica no era tan bueno. Y el cablerío. Otra vez. Es que los cables. Yo no entiendo por qué hacen productos con tantos cables. Los diseñadores de. De productos. Industriales. Deberían es. Disminuir el cablerío. Y la basura. Bueno. El plástico. Eso es otro tema para otra ocasión. Esto fue el unboxing del Parlo A610 Pro. Y ya. Eso es todo. Gracias.